oración para bendecir nuestra casa amado dios hoy te abro las puertas de mi hogar para que habites en él lo libres de todo mal y lo colmes de bendiciones hoy entrego a ti señor esta casa que tú algún día me concediste te pido que entres en ella y te lleves todo mal angustia o tristeza que la oscuridad sea reemplazada por el cálido destello de tu inmensa luz y que en adelante sólo reine la comprensión la salud y la prosperidad padre celestial yo te abro las puertas de este tu hogar para que lo habites y bendigas con tu infinita misericordia y bondad haz de esta mi humilde morada tu lugar protegido porque con tu protección de nada habré de temer también te pido señor por aquellos quienes aquí moramos guíanos por camino bueno y de ventura cada vez que salgamos de nuestro hogar por favor protégenos de los asedios y amenazas del mundo exterior y permítenos regresar a casa con la satisfacción del deber cumplido llénanos de amor y sabiduría que nos permitan seguir adelante y salir victoriosos de los retos del día a día y al terminar la jornada permítenos reunirnos nuevamente en nuestra casa a dar testimonio de tu entrañable bondad aleja las discusiones y los malentendidos y permítenos ser una familia feliz donde sólo exista amor con mi corazón lleno de gratitud porque sé que has escuchado los clamores de este tu humilde siervo te doy las gracias padre celestial creador del cielo y de la tierra confío en que tu manto de bendición y amor infinito se pasará sobre mi hogar y mi familia alejando todo malo señor de luz mi alma se deleita de saber que eres su padre y que reinas y moras en su hogar porque eres bueno e infinitamente misericordioso y porque quien se acerca a ti con humildad y fe encuentra respuesta a sus súplicas te doy gracias señor amén